Ah, ojalá, un amigo tuyo. Te tocó un gran amigo. Bueno, ustedes saben todo lo que ha pasado. Primera, que este señor, y que lo digo públicamente, un gran delincuente, asesino del pueblo, mafioso, traidor, y que el señor llevó a Iztapalapa a esconder a los Abarca, a sus compadres, y que fue el responsable de quitarme de Iztapalapa, que con toda la violencia me cargaron todo el poder para quitarme de Iztapalapa, para robarme de Iztapalapa, para imponer a una señora espuria, delegada, impuesta por la mafia, una señora que no es ni mexicana, es salvadoreña, y que la señora quiso nomás robar Iztapalapa, saquear Iztapalapa, andar en burro, que la gente no la quiere, primero porque la señora no, no, no hizo nada por esa palabra. Pero bueno, este señor que todos lo conocen a nivel nacional, que es el que se ha encargado de hacer la violencia, el encargado de la violencia mexicana, es un señor que yo le pido que se retire de la política, que deje a los verdaderos luchadores sociales que trabajan por México, y que ya no estén violentando al pueblo, de México. Juanito, tú eres un personaje que tiene un peso específico en la política, y eres muy odiado, pero también muy querido. Una persona con el peso que tú tienes, si consideras que Andrés Manuel López Obrador es un delincuente, ¿por qué no tú como ciudadano y con tu peso específico, no has hecho una denuncia ministerial en contra de un delincuente? Las hice hace cinco años, pero desgraciadamente no se fue a la basura, porque ustedes saben que estaba un Marcelo Obrador como jefe de gobierno, Mancera como procurador, y ellos fueron los encargados de proteger a López Obrador, y la Marcelita, digo Marcelito, perdón, Marcelito, fue el encargado de proteger a su jefe, al expresidente legítimo, pero legítimo delincuente, mafioso, traidor, asesino del pueblo mexicano. Si en esa época haces tu denuncia y el procurador la ignora, actualmente en esta procuraduría, ¿sería la misma mafia con Mancera, que está protegiendo a cierta gente, y que no procede una denuncia en contra de un supuesto delincuente que tú dices que es López Obrador? Mira, es más de lo mismo, Mancera, protector de delincuentes y asesino de los pobres, porque se ha protegido a un gran delincuente de Marcelo Obrador del atraco de la Línea Dorada, que todos sabemos quién es el responsable de la Línea Dorada, una obra que se entregó mal hecha, que puso...